bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom hoy día vamos a hacer un vídeo más cortito porque me acabo de dar cuenta que se puede hacer algo que a mí me llamó la atención así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y ya activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver yo creo que a esta altura de la vida todo el mundo sabe que podemos combinar armas con el poder de la combinación de ello yo tengo todas mis armas combinadas un ejemplo aquí tengo un palo reforzado con un cuerno de bocolin aquí tengo una lanza de guardia con un cuerno fino y así uno empieza a mezclar sus armas y ver qué es lo mejor que sale yo creo que este un algo que a esta altura del juego a esta altura de la vida todo el mundo hemos hecho pero también hay una forma de descominar estas armas y no perder ninguno de los dos objetos y eso es lo que justamente vamos a ver hoy y para eso tenemos que llegar hasta la aldea de arcadia no se puede hacer desde un principio tienen que estar ya todas las tiendas abiertas tienes que avanzar en el juego principal porque necesitamos esta tienda que se encuentra aquí de hecho el gorón ya no está diciendo que se para en un tris y en un tras dice cada gorón dame lo que sea y te lo separo en partes en un tris y tras cada separación cuesta 20 rupias a ver me pregunta que quiero separar dice bueno dice no puede separar cosas que no estén combinadas con nada un ejemplo yo voy a descombinar este palo reforzado con el cuerno de bocolin dice separamos esta combinación entonces ten en cuenta de que después ya no podré revertir el proceso está seguro si le pago las 20 rupias en un tris y en un tras y sin esperar más separo lo que sea en un suspiro para que un nido deje de estar y su sonido ok y se dan cuenta que así no pierdo ninguno de los dos objetos perfecto y ahora simplemente me muevo para acá y aquí tengo el cuerno de bocolin plateado y aquí tengo el palo reforzado ahora estoy el encuentro bastante interesante porque realmente combinamos un arma que no quedó de lo mejor un ejemplo esta arma que está aquí yo dije al principio de quedar buena la combinación pero después me doy cuenta que la verdad es que no de hecho malgaste una muy buena espada que era de 22 la vamos a descombinar también repetimos el proceso esto simplemente para demostrarles que se puede hacer una y otra vez sólo tienen que tener las 20 rupias que le piden yo quiero descombinar mi espada de guardia de 22 con el cuerno de 33 porque al final no quedó muy bien no quedó tan fuerte como yo esperaba ni nada ya entonces dale lo descombino y así no pierdo ninguno de los objetos porque fácil fácil de conseguir estas cosas no son y ahora un ejemplo que ya tengo mi espada descombinada la puedo combinar con un cuerno fino entonces ahora pesco mi espada y de 22 le suma un total de 75 queda mucho mejor 77 y queda un arma bastante interesante y bueno el vídeo no fue nada más que para decir eso recuerden para descombinar las armas y no perder ninguno de los dos objetos tienen que llegar hasta la aldea de arcadia tienen que avanzar el historia principal sí porque estamos que este gorón cada gorón se encuentra en esta ubicación y él por solamente 20 rupias nos hace el trabajo de descombinar nuestras armas sin perder ninguno de los dos objetos bastante interesante antes de terminar el vídeo te recuerdo que si quieres conocer a jessica ángeles la voz de celda bueno ella viene a chile viene a incest de muco ya está a la venta las entradas puedes ocupar mi código de referencia que está en la caja de descripción con eso me harías un gran favor pues yo también te ayudo y te dejaré un código de descuento para que la entrada te salga más económica ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima oportunidad adiosito amigos míos